Ok, ahí está. Ahí está. Este... Ah, pará, pará. Eh, eh, eh... Ah, dragón oscuro. ¿Dragón qué? ¿Dragón qué? No, oscuro no. No, dragón, eh, dragón con ojos violetas. Eh, dragón con... ¡Dragón de las sombras! ¡Ay, no puede ser! Hola, chicos, soy August. Y hoy tenemos un video muy especial porque estamos acá con Lina. ¡Hola, Lina! ¡Ale! ¡Tanto tiempo te extrañé! ¡Sí, yo también! Bueno, pará, pará. Hablando de que tenemos que adivinar cosas y todo, de verdad. Imaginate hacer un reto con el team, tipo, ¿quién sabe más de Minecraft, Fonel o algo así? Estaría bueno, eh. Yo diría que para la próxima llamemos a... Eh, a... A August. A August. Ah, no, no. Llamemos a Ani y a Meli. Pero, 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 en este podemos tomar ventaja. Si ya sabemos cuáles son los que hay. Y ya sabemos cómo responder la que sigue. Eso, eso. Como que ya nos vamos preparando. Pero bueno, para empezar, chicos, vamos a empezar con un logotipos nivel súper, súper fácil. Demasiado fácil de hacer esto, eh. Así que, ¿listo? Empecemos. Este logo. Sí, lista. ¿Cómo se juega? Tienes que escribir en el chat. Sí. Ah, ok. Escribimos en el chat. Y este es el logo de Roblox. ¿No se desbloqueó? Y ahora te deja pasar. No, no me deja. No me deja. Acabo de escribir Roblox. Ahí está, ahí me deja. Ahí está. Porque no sé por qué. A mí me lo tomó. Creo que pusiste un espacio o algo así después o algo así. Ok. ¿Este cuál es? Apple. Muy bien. Apple. Este. Este. Espera, vamos uno y uno. Dale. Este me toca a mí. Adidas. Vamos. Este es Ronald McDonald. Sí. Ahí. Ahí está, listo. Bien, bien, bien. Pasamos. Vamos. Ok. A mí me tocan todas las marcas deportivas a mí. Súper fácil. Este, Windows. Bien. Ahí estamos. Este. Y este es Red Bull, ¿no? Sí, creo que sí. Red Bull, Red Bull. Vamos. Sí. No puede ser. Y esto, Coca-Cola. Qué difícil, ¿eh? Pero no. Ahí está, ahí me dejó. ¿Y esto? ¡Bien, Pepsi! No, no, no. Este no me lo sé. Twitter. Bueno, ¿este? Ok, este Instagram. Bien, bien. Estamos allí. No, ¿qué pasó? Chicos, de verdad. Quiero que vayan diciendo ahí si lo están adivinando o no. Creo que por ahora está súper fácil, ¿eh? Sí, por ahora sí. Sí. Ok. Este, ¿para cómo se llamaba? De verdad, para no me digas. ¿No lo sabes? No me acuerdo. KFC. Sí, muy bien. Vamos. Este, Xbox. Muy bien. Bien. Este, muy fácil, muy fácil. Sí, esta es la Play. PlayStation. PlayStation. Eh, no lo tomo. Play. Play. No, no, no. Casi, casi. No has escribido, ¿ok? Ahí está. Spotify. Bien, vamos, vamos. ¿Esto? Este es Google. Bueno. Bien, 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 bien. Este, uy, difícil, ¿eh? Wikipedia. Sí. Bien. Y ganamos. Y terminamos. Bueno, Lina, ya entramos en calor, ¿eh? Ahora sí, vamos a ir a lo difícil que es a lo que vinimos a jugar. Sí. ¿Dónde está? Mirá, hay uno que creo, creo que puede ser muy bueno. A ver, a ver, a ver. Y es uno de mascotas de Adobe. Ah, me encanta, me encanta ese, ¿eh? Ok, mascotas de Adobe. Igual, de verdad, Lina, me vas a reganar porque yo de verdad soy horrible. Ya no me acuerdo nada, Adobe, ¿eh? Bueno, este. Esto es Dog. ¿Qué? Ah, ok. Si ponía perro, ¿lo tomaba o no? Sí, creo que sí. Bueno, este. Porque es el nombre de la mascota. Este es el dragón. Pará, sí, pero dragón común nomás, o sea, ¿y listo? Sí. Bueno, este es el loro. Ajá. ¿Loro no? ¿Era loro? Ay, ya no me acuerdo. ¿Era loro? No, era loro. No sé si lo toma en español, pero... Ok, a ver si lo toma en español. Sí, sí, lo toma, lo toma el loro. Ah, lo toma, genial. Ok, ¿y esto? ¿Es qué? Fácil, fácil. La tortuga. Bien, 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 bien. Bien o mal, manual. Muy bien. Este es la rata dorada. Melina dorada. Listo, perfecto. Este, pingüino. Este es el pingüino normal. Ok, lo que me mastigo buscando. Ah, no, no me lo toma. En inglés, este no tiene la diéresis. Pingüín. Ok, ahí está. Ahí está. Este... Ah, pará, pará. Dragón oscuro. ¿Dragón qué? ¿Dragón qué? No, oscuro no. No, dragón con ojos violetas. Dragón con... ¡Dragón de las sombras! ¡Dragón, dragón! ¡Dragón! Hasta más. Ese lo tengo en neón. Y bueno, nada. Me gusta mucho. ¿Y este? Este, eh... Para unicornio del mal. Sí, muy bien. Bien. Ay, le puse... Le puse espacio. Unicornio del mal. A ver. No, no me lo... Ah, sí, me lo tomo, me lo tomo. Este, bueno. Este es... Eh, pará, pará. ¡El grifo! Muy bien. Bien, 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 Lina. Este, el reno ártico. Pará, pará. ¡Ay! Este es mi favorito. Eh, eh, eh... Dragón... ¿Cómo se llama? Pará, ahí no me puedo acordar. ¿Dragón de las carchas? ¿Dragón de hielo? ¿Dragón helado? ¿Dragón congelado? ¿Dragón... ¿Te digo algo? Sí. ¿Dragón escarcha para mí o no? No me lo acuerdo tampoco, eh. Pará, 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 pará. Pero no era Frozen. No era Frozen. Algo con Frost era, ¿o no? Frost... Frost Dragon. Ah, sí, ahí está. Sí, lo tomo menos mal. ¡No! Ay, menos mal. Ah, este era como... Si ve... No, Sirius... Cerberus. Cerberus, ahí está. Me salía Sirius. Este es el... Casi. Todo. Bien, 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 bien. Este es el oso. No sé, no sé. Para mí no es un oso, eh. O sea, sí es un oso. Pero es como algo más, ¿entendés? Ese es oso... ¿Entendés? A ver... Oso del bosque. Oso café, oso café, oso café. Ahí está. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Ahora... Este es koala. Este es koala. Bien, 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 Lina. Este... Flamenco. Flamingo. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Panda. Y este sí es el panda. Ok. Conejo. Vamos, vamos, vamos. Que estamos muy bien, eh. Dale, dale, dale. Pero no me acuerdo. Conejo con orejas rosadas. Conejo... Estoy probando conejo blanco, pero no, tampoco. Tampoco. Ay. No idea. Qué difícil. Bani. Ah, puede ser, eh. Puede ser. Sí, sí. Bien, 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 bien. Este... Evo, no estaba tan fácil, eh. No, ese sí que no estaba tan fácil, eh. Para este... Ehm... Dingo era... Estoy bloqueada. ¿Puede ser? No, no, Dingo, no, no. Eh, Pantera, tampoco es. Ay, Kira, Leopardo. Lina, estamos retrabados. No puede ser. No puede ser, no me acuerdo qué animal es este. Tenemos como 800. 800 horas. No, no, no puede ser. Tanto tiempo que estuve jugando a Ombi, ahora no me acuerdo. Pará, pará. No lo puedo creer. Ya sé, este gato, gato montés. No. Eh... No, no es. Pasa que es súper viejo ya. Eh... Sí, sí, sí. Puma. Sí, sí, es verdad, Puma, Puma. No puede ser. No le damos algo. Nos ganó ese Puma. Costó mucho, eh. Costó mucho. La verdad que yo pensé que sabíamos más de a Ombi y nos trabamos bastante, eh. Yo también, es como un... ¿Para qué le dediqué tantas horas de juegos y ahora no sé nada? No puede ser. Ok, pará. ¿Hay otro a Ombi versión difícil? No, no. Vamos a buscarlo, a ver. O bueno, si no, para... Como para terminar, hay unos animales ahí. Jugamos de animales que es parecido y listo. Ok. Pero este lo tenemos que hacer volando, eh. Mira que dice, sus rayas también se encuentran en su piel. Listo. Ya. Este es tigre. Ah, bueno, ya reempezó. Pingüino. Bien, bien, bien. Este oso. Vamos, 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 vamos. Eh, león. León, león, león. Bien, bien, bien. Este... No, este no es una rata, eh. Ah, sí, era una rata. Para mí era otro animal parecido, eh. Rinoceronte. Ay, puse hipopótamo en vez de rinoceronte. No, no. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Es que hipo y rino es parecido. Sí, sí, son parecidos. Elefante. Bueno, los voy a empezar a escribir, dale, dale. Tiburón, bien, bien, bien. Este, mosca. Bien. Este. Ah, fuiste más rápido que yo. Caballo, bien. No, no me lo tomó. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo que no? Sí. Zorro. Bien. Este. No puede ser, me está ganando. Ay, morsa, ¿no? Sí, sí, sí. Gorila. Bien. ¿Cómo es esto? ¡Rápido! Perro. No, escribí que hay perro con dos P. No puede ser. Todo tuyo, todo tuyo. Ay, no puede ser. Este es cocodrilo. Bien, bien. Este es tortuga. No puede ser tan rápido escribiendo. Me rindo. Este es burro. Me rindo. Rana. Este, este sí. Hipopótamo. Este sí es el hipopótamo. Bien. No. No te lo tomó. No me lo tomó. No, no puede ser. Bien. Ahí está. Menos mal. Ahí está. Eso sí, la verdad que se me prendieron fuego los dedos, creo, de escribir. Sí, eso es lo que te iba a decir. No puede ser que haya sido tan rápido. Tan, tan rápido. O sea, qué onda. Pero bueno, chicos, quiero que dejen muchísimo like, comenten y suscríbanse al canal. Quiero saber si ustedes adivinaron, cuántos animales adivinaron de todos esos. La verdad que, Lina, ¿cuántos adivinaron? Bueno, adivinamos todos, pero en un par nos trabamos. A ver, sí, pero nos costó, ¿eh? Nos costó en algunos. Nos costó bastante, pero bueno, ahora sí nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!